El Sur de la Nación 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 Bueno, 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 disculpen, les voy a dar unas cuantas palabras, yo soy de San Miguel Chimanapa, mi nombre es Alberto Cruz Sánchez, Les voy a dar las gracias por el esfuerzo que hacen por ahí, por el apoyo que les brindan. Les voy a dar las repetidas gracias. Yo me encuentro muy triste porque estamos viviendo en una galera donde duermen las gallinas. Y ahora, con el apoyo de ustedes, les voy a decir que a ver si puedo construir una casita para pasar los días con mi familia. Así es, compañeros. Les voy a dar las gracias a todos ustedes, a todos los que me apoyan para hacer mi casita. Gracias por todo. Bueno, buenas, señor. Estoy muy agradecida porque me apoyaste, me apoyaron. Te doy las gracias, que sí, me van a hacer mi casita. Estoy contenta ahorita con todos ustedes. Muchas gracias a ustedes, por estarme ayudando. Ahorita ya estoy contenta. Por ahí hay una galerita. Pero ahorita ya estoy bien y estoy contenta en ustedes que me hiciste ese favor. Me apoyaste. Gracias que me apoyaste. Gracias que me apoyaste. Ay, estoy muy agradecida. Ya voy a estar un poco contento por el empeño que han hecho las gallinas. Gracias a ustedes y las ayudas que me guijamos y gracias a Dios. Y desde ese cierremoto. Ahora en adelante pues ya voy a estar un poco contento porque van a tener mucha 5000 compañeros. Les voy a repetir, darles las gracias. Mi nombre es Alberto Cruz Sánchez, para servirles, de San Miguel, Quimalapa. ¿Te afiles? Sí, sí. Buenas gracias, Serita. Hazme el favor de Dios. Te dieron las gracias, que me hiciste ese favor. Y tampoco yo estoy muy agradecida. Mira las cosas. Me están ayudando, me están apoyando. Tampoco a nosotros. Agradezco mucho por ustedes. Siguiendo este favor. Gracias por la señorita Salia. Me está metiendo, me está ayudando. Tampoco a usted. Estoy agradecida por el favor que siguieron. Todas nosotros. Estoy bien. Estoy bien agradecida. Estoy aquí en esa sombra bajo la sombra. Pero gracias es una para ustedes. Gracias a ustedes que me hiciste ese favor. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.